En aquel tiempo Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al fin sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después llevándole a lo alto el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el galero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios tírate de aquí, abajo porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostenerán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones el demonio se marchó hasta otra ocasión. Con el miércoles de ceniza que celebrábamos esta semana comenzaba el tiempo de cuaresma de este año, un tiempo en el que se nos invita en este primer domingo a entrar en el desierto, el desierto de la penitencia, del ayuno y la abstinencia, de la oración y los sacramentos. Es decir, el desierto de la ascética y la mística en el que estamos llamados a descubrir la fuerza de Cristo para nuestra vida. Es una necesidad de todos nosotros cada vez más acuciante descubrir o redescubrir la fuerza de la fe en nuestra vida cotidiana, para que los temores de este mundo siempre frágil y veleidoso no puedan más que nuestra esperanza cristiana, que la esperanza en Jesús muerto y resucitado por nosotros, que nos promete la vida eterna cuando pase este mundo, que en palabras de Santa Teresa de Jesús, no es más que una mala noche en una mala posada. La imposición de la ceniza el miércoles nos quería recordar la brevedad de esta vida, por mucho que sea cien años, pocos más, para la mayoría de nosotros supongo yo que menos. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver escuchabas al recibir la ceniza bendita, que nos invita a pensar en la brevedad de este mundo que pasa más rápido de lo que todos esperamos. La cuaresma nos invita a pensar en nuestra vida, nos invita a mirarla desde los ojos de Dios para descubrir si nos estamos encaminando realmente hacia nuestro destino eterno o nos estamos apartando de él. Porque mientras hay vida hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de conversión, hay tiempo de regresar al Señor con una fuerza renovada. La austeridad cuaresmal, ser capaces de desprendernos de nuestras seguridades, de aquello en lo que normalmente nos apoyamos para no pensar demasiado, en aquello que quizá nos intranquilice, pero que también nos adormece y anestesia, nos puede hacer descubrir nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Cuánto bien nos hace ayunar durante el tiempo de cuaresma de esos consuelos que todos nos buscamos a lo largo del año y que nos ayudan a no pensar en la gravedad del tiempo presente, en su peso para la eternidad. Excesos que todos tenemos, ya sea en la comida, en la bebida, en los entretenimientos, el móvil, el ordenador, la televisión, la radio, la música, en el quedarnos en una vida más cómoda en casa. Cada uno puede pensar qué le está impidiendo participar con más frecuencia de los sacramentos, qué le impide rezar, qué le quita tiempo de ayudar a los demás. Ese es el auténtico fin del ayuno cuaresmal, adentrarnos en el desierto, ir al encuentro de Jesús, que nos espera descubrirnos tentados con él, para vencer también con él. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hoy muchos siguen tentando así a Jesús. ¿Por qué no has parado la pandemia? ¿Por qué no paras la guerra? ¿Por qué sigue muriendo gente en el mundo de hambre y de tantas otras desgracias? No sólo de pan vive el hombre. Es la respuesta que nos da Jesús a nuestras quejas. En una sociedad como la nuestra, en la que no nos falta de nada, que bien nos vienen estas palabras. No sólo de pan vive el hombre. Nuestra sociedad se desangra de tristeza, de soledad, de individualismo. Necesitamos llenar también nuestro corazón, nuestro espíritu. Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado si tú te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Y nuestro mundo se arrodilla una y otra vez a Satanás, a sus engaños, que podemos contemplar no sólo en la terrible guerra de estos días, sino en el aborto que mata a más de cien mil niños sólo en España cada año. En la eutanasia que quiere quitar no el sufrimiento de los ancianos y los enfermos, sino a los ancianos y a los enfermos que sufren. Y la sociedad se arrodilla ante esa falsa compasión inmisericordia que se burla del hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás culto. Cualquier otra adoración es un engaño que nos lleva engañados por el camino de la vida que nos promete grandes libertades para entregarnos tremendas esclavitudes disfrazadas de libertinaje que entristece en el corazón humano. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Anta qué otros dioses te arrodillas que te alejan del verdadero Dios. Dinero, placer, comodidad. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. El demonio es capaz de tentarnos incluso con la Biblia, con la palabra de Dios, para que desconfiemos de Él. No tentarás al Señor. Tu Dios es la escueta respuesta de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tentamos a Dios, usamos a Dios cuando le necesitamos y luego nos olvidamos de Él hasta la próxima? El fin de la oración no es que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros hagamos lo que Él quiere. Venir a misa no es una carga o un pago, es una oportunidad de estar con Dios. Ojalá que estos días de cuaresma sean para todos nosotros un tiempo importante de conversión, de encuentro purificador con el Señor, de descubrir su fuerza en nuestra debilidad, su alegría en nuestra tristeza, su paz en nuestras inquietudes, de modo que pongamos toda nuestra confianza en el Señor y sólo en el Señor.